Además de los programas que vamos a traer para formación de todos estos jóvenes, lanzamos entonces este programa Vive un sector público digital para el servicio de todos los colombianos y las colombianas. Para transmitir lo mejor de los Juegos Olímpicos, hay que estar muy bien preparado. El sitio web es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes y docentes muestren sus logros. Si estos jóvenes no se preparan en sistemas, va a ser muy probable que no tengan posibilidades de empleo en 7 o 8 años. Por eso desde ahora este gobierno se está preparando para formarlos y hay que hacerlo desde la educación, hay que hacerlo desde la tecnología. La aplicación te da la información de lo que sucede en el ecosistema de Colombia y va a recorrer lo mismo que hacen los animales de los paramos. Y aquí la aplicación Código Verde va a tener un papel fundamental porque le vamos a enseñar a los estudiantes cómo programar de manera interactiva, fácil para solucionar problemas ambientales. Queremos que Cincelejo se convierta en una ciudad inteligente. Por eso hemos decidido construir un centro de formación en inteligencia artificial aquí en el municipio de la capital de Sucre, aquí en Cincelejo. Muchas gracias ministro, muchas gracias a este gobierno del cambio, muchas gracias a todos. Que viva Sucre y que viva el gobierno del cambio. Potencia tu vida, potencia digital.